Lo cierto es que hoy comprarte un rico vino es una decisión que tenés que pensar en clase media, normal. Comprarte un rico queso para acompañar a ese rico vino, lo tenés que pensar. Regalá bien en la vida. Entonces vos decís, bueno, quiero regalar vinilos. Bueno, atento, porque regalamos vinilos. Vinilos... Acá estuvimos regalando vinilos. Claro, bueno, el plural de vinilos es... ojo. Sí, sí, son sueldos. Son sueldos.